que tal amigos espero que se encuentren muy pero muy bien el día de hoy bienvenidos todos a mi canal CryptoPrideGame donde estamos subiendo diariamente juegos nft, eye drops y proyectos también de criptomonedas que nos parecen interesantes acá los investigamos y se los traemos acá a ustedes a toda la comunidad así que de planos mencionarles o pedirles que se puedan suscribir a lo que es mi canal y activar lo que es la campanita para que estén pendiente de todos esos vídeos que vamos a estar subiendo en los próximos días así que sin más nada que decirles vamos con el vídeo de hoy bien amigos hoy les traigo un nuevo juego nft un click to bear para ser más precisos donde fácilmente vamos a poder estar farmeando lo que son tokens pape y de esta forma vamos a poder entonces claimar esos tokens pape y vamos a poder intercambiarlos por bnb obviamente tenemos que hacer una pequeña inversión yo particularmente no recomiendo invertir en ningún proyecto sin embargo lo que yo personalmente hago es que cuando obtengo por ejemplo algún dinero de algún airdrop o algún otro juego nft que yo esté jugando y le esté sacando un ingreso bueno agarro ese dinero y este invierto en otros proyectos que vaya haya investigado un poco y me ve y los vea bastante interesante para invertir y sacarle más rentabilidad a lo que he ganado así que bueno en este caso es lo que voy a hacer con este click to bear ya que hay que aprovecharlos ya que cada día salen más proyectos nft más click to bear de los cuales van solidificando sus proyectos y así actualizándolo sí pero de plano mencionarles que de primero debemos leer lo que es un papel blanco que se encuentra acá yo lo tengo abierto acá sí y acá nos menciona en el papel blanco todo lo que es este proyecto siete quienes están detrás de ese proyecto y que quieren ellos para un futuro para un futuro por ejemplo en la misión podemos ver que la misión del protocolo papel token es crear un sistema financiero descentralizado abierto y justo que distribuya la participación y la influencia de todos los participantes el protocolo tiene como objetivo proporcionar un mecanismo transparente y accesible para la provisión de liquidez permitiendo a los usuarios participar en un crecimiento económico sostenible y confiable si por ejemplo nosotros nos vamos acá en el apartado de nft los usuarios que poseen nft pueden generar tokens pape los nft se pueden destruir y el bnb principal se puede retirar después de 35 días que quiere decir esto que si nosotros por ejemplo invertimos un dólar que es lo mínimo que podemos invertir simplemente un dólar luego de 35 días si ya no queremos seguir en el proyecto poner un ejemplo simplemente destruimos el nft y el bnb que hemos tenido o simplemente lo podemos retirar pero esto va a ser después de 35 días la destrucción del nft y la retirada del principal bnb no cobran ninguna tarifa de gestión ahora nos menciona que hay una caja de tesoro el cual esa caja de tesoro todos los días podemos obtener diferentes nft al azar hay nueve nft en total divididos en primero segundo y tercer nivel 20 elementos de nft de primer nivel se pueden actualizar al nivel 2 20 elementos de nft del nivel 2 se pueden actualizar a nivel 3 y cada usuario tiene dos oportunidades para abrir el cofre del tesoro todos los días el primer cofre del tesoro se puede abrir directamente el otro vamos a tener que compartir una publicación en twitter para tener la oportunidad de conseguir ese cofre y vamos a tener la oportunidad de conseguir entonces otro nft serían dos nft diarios si los artículos nft de nivel 1 pueden aumentar los ingresos diarios en un 0.1% los artículos nft de nivel 2 pueden aumentar los ingresos diarios en un 0.2% y los artículos nft de nivel 3 pueden aumentar los ingresos diarios en un 0.3% luego si nos vamos a cómo jugar nos menciona que debemos seleccionar primero el nft que queramos si ya que hay nft de la toris y el que más nos guste vamos a seleccionarlo colocamos la cantidad que necesitamos comprar que lo mínimo es un dólar si y el nft obtenido se va a generar lo que es la capital y va a generar lo que es el token pape con un ingreso diario del 1% y cada usuario puede agregarse 3 nft para aumentar los ingresos diarios los tokens pape generados se pueden retirar en cualquier momento puedes cambiarlo por bnb en pancake swap si nosotros nos vamos por ejemplo lo que es pancake swap acá tenemos el token el coin bnb y el token pape al momento de nosotros entonces quiere retirar lo que hayamos generado simplemente nos vamos acá y hacemos lo que es el swap a bnb tranquilamente si nos vamos un momento a lo que es ver la gráfica de pape como pueden ver está en alza si entonces un proyecto al cual nosotros podemos entrar para aprovechar lo que ese fomo que ha estado teniendo o que está teniendo y generando tokens pape y luego entonces poder este sacarle una rentabilidad mucho mayor cuando esto siga subiendo obviamente como todo token como toda cripto moneda tiene que llegar un momento en que corrige y luego sigue subiendo sí pero ahora como podemos entonces nosotros entrar en este en este proyecto bueno simplemente hemos conectar lo que es nuestra billetera meta más obviamente que la billetera meta más como siempre les menciono debemos crearnos una billetera nueva acá verdad nos vamos a esta flechita y le damos en agregar a con agregar nueva cuenta colocamos el nombre de la cuenta y listo le vamos a transferir lo que en este caso los bnb que vamos nosotros a utilizar dentro del proyecto les recuerdo que es a partir de mínimo un dólar así que si tiene un dólar por allí que hayan obtenido de otro proyecto por ejemplo verdad de un airdrops de un juego nft o de alguna página que ustedes manejen de cripto moneda pues pueden invertir lo que es y les sacaría una mayor rentabilidad pero vuelvo y repito yo particularmente no recomiendo invertir a nadie porque eso es un un riesgo grande verdad el querer recomendar algo pero ya les explique lo que es mi técnica de inversión nos vamos a lo que es entonces meta más conectamos lo que es meta más escogemos nuestra billetera le damos en siguiente le damos en conectar bien luego de haberla conectado simplemente nos vamos a lo que es un factory y acá tenemos lo que es el bonito que nosotros podemos darle acá donde dice random y va a estar apareciendo un diferente personaje si el cual nosotros el que más nos guste podemos dejarlo allí y colocar lo que es el precio que nosotros queremos invertir por ejemplo si nos vamos a coinjeko vemos cuánto es un dólar al día de hoy en bnb es esto yo voy a hacer una inversión pequeña para poder generar ese ingreso porque obviamente hay que pagar lo que es también el fee pero el fee son como 020 050 de bnb si entonces este me gustó se parece a vegeta le damos acá donde dice bui esperamos que cargue nos cobra un fee bueno un poquito más me pelee ese 0.89 le damos en confirmar y como pueden ver he mintiado satisfactoriamente lo que es el nft bien luego de haber invertido entonces acá nos van a aparecer lo que son los cofres y que nosotros vamos a poder abrir diariamente dos entonces yo como acabo de invertir hoy voy a poder abrir el cofre dentro de 24 horas básicamente el primer cofre se abre de una vez y el segundo simplemente vamos a elogiar un twitter recomiendo que utilicen un twitter que no utilicen se alojeen porque tienen que hacer un post de esta forma el proyecto va a ir dándose a conocer obviamente más ya que funciona como un tipo marketing si nuestro nft se va a ver acá donde dice nft items y como pueden ver bueno acá está el monto que yo invertí y en cada cofre que nosotros nos vaya saliendo diariamente o cada nft que nos vaya saliendo en esos cofres nosotros vamos a anexarlo en estos más que tenemos acá y de esta forma vamos a ir obteniendo más del 1% obviamente va a depender de la rareza del nft que nos salga en esos cofres si luego de eso bueno como pueden ver aquí está generando lo que es pape entonces yo obviamente lo voy a dejar por lo menos un día o por lo menos dos días por lo menos tener un monto aquí un poquito más alto para poder climear si poder sacar lo que es esos token pape y luego en spankake swag poder entonces transformarlos en bnb bueno este es el vídeo que les quería traer acá espero que les haya gustado si fue así apoyenme con un like suscribanse al canal dejen algún comentario de que les parece el proyecto si ya están en él o si tienen algún otro proyecto que quiere que les traiga a ustedes acá al canal pues déjenmelo en los comentarios y yo con gusto estaré investigando investigando un poco acerca de eso así que sin más nada que decirles me despido y nos vemos en otro vídeo